Sabemos que el cambio de los últimos días es impresionante y la verdad que todas las marcas han hecho un esfuerzo extraordinario para acompañarnos. Estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de cómo quedó. El sueño siempre fue crear un espacio para la familia, un lugar donde todos, desde el más chico hasta el abuelo, se sientan acogidos, se sientan a gusto. El que quiera estar al sol tomándose un helado en la terraza o el que quiera estar haciendo shopping con aire acondicionado. Entonces esta propuesta que yo creo que es única en Argentina de integrar la naturaleza y el espacio protegido, creo que la respuesta que hemos tenido ha sido extraordinaria. Tenemos el 100% de los locales ocupados por las mejores marcas del país y bueno, por lo que dicen todos, quedó lindo. ¿Qué opinan? No hemos hecho más que recibir apoyo y mucho esfuerzo del lado de ellos para facilitarnos las cosas y afaltarnos los caminos. Con lo cual estamos muy, muy contentos y creo que ellos son protagonistas de esto, así que era importante que nos acompañaran también hoy. Un exponente emprendimiento, una demostración de confianza en el presente y en el futuro del país, en un municipio pujante como Malvinas. Una obra arquitectónica al servicio del entretenimiento, en un momento un vigoroso consumo, genera empleo, expansión, hacia el entretenimiento. ¿Qué es la reunión que tuvo con todos los intendentes? Fue un justo reconocimiento al trabajo que el entonces presidente Néstor Kirchner, con su política activa, incentivando la producción, el trabajo, la competitividad de nuestra economía, facilitó innumerable cantidad de inversiones y la que hoy estamos viendo también es fruto de una Argentina competitiva con un mercado de un consumo vigoroso interno y con municipios pujantes como en este caso Malvinas, Argentina, con el gran trabajo que es un carilino que facilita que se lleguen a este tipo de emprendimientos comerciales que generan puestos de trabajo, que generan puestos de trabajo durante la construcción y luego durante el funcionamiento lo mismo. Y esto, bueno, es un acierto a los que en su momento visionarios eligieron este lugar, como Alfredo Cotto me contaba recién la anécdota, Jesús Carilino, un emprendedor también que lleva adelante innumerable cantidad de inversiones en nuestra provincia. Muy feliz, contento de esta inauguración que, bueno, ha costado muchos años y que se ha podido concretar hoy, después de muchos años, con el grupo Pegasus y Cotto en este caso, han llevado adelante este emprendimiento. Así que estamos felices porque ha generado 3.000 puestos de trabajo, más de 200 millones de dólares en total en inversión en Malvinas, Argentina. Bueno, los objetivos que cualquier político quiere, que su gente tenga trabajo, un lugar de esparcimiento, de compras, como este. Todo lo que podemos mostrar hoy y visitar tiene que ver con decisiones de nuestra Presidenta. Que son decisiones claras de dar el marco de negocio para que haya hoy industria en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Hasta hace unos años, yo me acuerdo en décadas pasadas, hablar de la industria era imposible. Este año festejamos la industria, día de la industria festejamos crecimiento, récord de producción, récord de colocación de crédito. Y esto tiene que ver, no con casualidad, sino con la decisión.